Por fin se ha llegado al final pero solo de la primera parte, estos 4 episodios de la tercera temporada de Chucky han estado cargados de mucha mucha intriga, Chucky ha llegado a la Casa Blanca, Devon y Jake están que quieren tener el delicioso y no pueden, Caroline es más mala cada día, Lexi ha seducido al hijo mayor del presidente y hasta ahora han ido al cielo un par de personas, 3 en la Casa Blanca y un par en Emityville. Y esto que solamente estamos en la primera parte. Y comenzamos con las noticias, la familia presidencial hará una fiesta de Halloween en honor a Joseph para dar dinero a los necesitados, aunque para la primera dama no es motivo de celebración por todo lo que ha sucedido, diciéndole a Price que quiere cancelarla, pero él le dice que no se preocupe. Además de que los opositores comenzarían a hablar, pero que tiene todo controlado con cámaras para atrapar al asesino, mientras con Henry ha disfrazado a Chucky como el fantasma de la ópera, diciéndole a su papá que era la fiesta favorita de su hermano y que lo extraña demasiado, aunque aún tengan el espíritu de él en cada celebración. Ahí Henry le dice al presidente que si le puso la máscara a Chucky fue porque él le dijo que se ve muy viejo, mostrándonos que en realidad Chucky siempre se ha movido frente a Henry, además de decirle que no se irá a ningún lado. De hecho dice que está listo para lo que venga y que podrá tener sus tres sacrificios y por fin entregarlos a Dembala, pues ya se está tosiendo porque poco a poco está desgastándose. En la correccional es recibida Tiff con sus mejores tacones, insistiendo en que la llamaran Tiffany Valentine y que ya no habrán más actuaciones de ella, diciéndole a una de las custodias que estará en uno de los lugares más custodiados y que no podrá hacer sus fechorías y menos en el estado de Texas. Aunque Tiff es recibida como toda una verdadera celebridad, pidiéndole a la guardia que le entreguen todo lo necesario como había acordado su abogado. A las 6 de la tarde en la Casa Blanca, Chucky ya tiene su cuchillo como se lo había prometido Henry, mientras su hermano y sus padres se alistan para la gran fiesta, recibiendo a Annie, la nana de Henry, que extrañamente dice que tenía ganas de conocerlo. Explicándole que aunque la celebración es pagana, ella cree en los espíritus, además de tener un particular interés en Chucky. Ahí Henry aprovecha para decirle a Chucky que está muy asustado porque sabe lo que va a venir. En la cárcel, Tiff es advertida que no se ponga cómoda porque todos la observan, tomando su tiempo de recreación con Evelyn Elliot, la grande idol de Tiff. Además de que todo su trabajo en la cocina, ella lo ha llevado a cabo muy bien, pero con los cuerpos de las personas. Evelyn le dice que está ahí porque horneó a su esposo y al amante de ella, y a ese postre lo llamó su fle de zorra. Además de decirle que no espera que ningún hombre las opaque por lo que han hecho y debe enorgullecerlas. Preguntándole a Tiff si le tiene miedo a su destino, pues le queda poco tiempo, y estamos justo en la noche de Halloween. Contándole a Tiff que ya había terminado con la vida de su hermana, algo que Evelyn no prueba, aunque Tiff le dice que terminó con la hermana de Jennifer, pero aún así Evelyn la odia. A las 8.35 la fiesta está comenzando, y Jake, Devon y Lexi apenas hacen una oración esperando llegar con vida, jurando vengar a la señorita Farchild. Pero todo lo que llevan que parezca peligroso, en automático se los quitan. El pasador de Lexi, la cuerda de Jake y de suerte a Devon no le quitan nada, es más, conserva su celular para poder grabar a Chucky. Ahí Lexi dice que ella se va a sacrificar, pues irá a revisar los dormitorios en compañía de Grant, pero entre tanto disfraz apenas pueden saber a dónde mirar. Encontrándose a Grant, que presenta a Lexi con sus padres, que ya ubican a todos porque Grant está muy interesado principalmente en Lexi. Pero el presidente apenas logra prestarles atención a todos, ya que ve a Chucky o al menos eso cree, pero él solo huye para que no lo descubran. De hecho los chicos se preguntan por el pequeño Henry, pero Grant les dice que está teniendo una crisis, aunque igual Lexi insiste en visitar las habitaciones. Lo que no saben es que por el candelabro arriba, Chucky ya los está observando. Regresando a la habitación, vemos que Henry estaba en pijama y de hecho estaba leyendo, pero tiene que fingir que no está hablando con Chucky porque la niñera ha llegado para preguntarle nuevamente si ha visto algo extraño en la casa. Como por ejemplo algún fantasma, ya que ella ha visto a muchísimos y entre esos el de Abraham Lincoln, y que los fantasmas son solo espíritus a los cuales les gusta esconderse. De hecho le pide que jueguen al escondite dejando el cuchillo a manos de Chucky. Mientras Grant le muestra la zona familiar a los chicos donde hay 132 habitaciones, dejando a solas a Devon y Jake en lo que Grant intenta notar con Lexi. Poniéndole un poco de música y saltando en la cama, ahí Lexi le enseña la canción que escuchaba con su padre, además de decirle lo complicados que fueron sus padres y todo lo que han cargado. Como por ejemplo Grant la muerte de Joseph y ella la pérdida de su hermana Caroline. Y como una cosa lleva a la otra, ambos comienzan a besarse, ganando tiempo Devon y Jake que siguen buscando a Chucky. Y lo peor es que ni él ni Henry están en la habitación. En la cárcel las pertenencias de Tiff han llegado, y está entre ellos su libro de voodoo para tontos. También llegándole varios muñecos, comenzando primero con Evelyn, entregándose a Danbala, manejándola en la cocina usando un cuchillo. Y después de jugar un rato con ella, Evelyn se despide de esta vida. A las 9 los chicos siguen buscando a Henry que aparece con Chucky, grabándolo para tener evidencia, dándose cuenta a Grant que Lexi solo lo usó y decide borrarles el video y casi en automático la luz de la casa blanca vuelve a apagarse, desapareciendo Chucky. Ahí nuevamente el presidente vuelve a verlo caminar entre todos, llamándolo Joseph. Y justo cuando la luz regresa, los chicos ven al presidente cargando a Chucky que vuelve a entregárselo a Henry. Poniéndose todo muy turbio con Annie que insiste están los espíritus ahí, porque puede escucharlos. Y casi en automático, después de caer una tuerca del techo, el candelabro se quiebra a gran parte de los invitados. Entre esos a la periodista, y Annie con las pocas fuerzas que le quedan logra levantarse, pero pues le dura muy poco. En el recuerdo, vemos a Chucky aflojando el tornillo como era más que obvio. Llevándose todo el cuerpo de seguridad a la familia presidencial y entre ellos ahí está él. Nuevamente con Tiff, nadie sabe lo que ha hecho. Hasta pregunta por Evelyn, y como la guardia la escupé, Tiff toma el chicle para divertirse con otro muñeco. Regresando la guardia más amable, y de hecho hasta se disculpa. Ahí Tiff le pide que le lleven objetos personales de los guardias de la entrada. Al 20 para las 12, Chucky solo observa a sus víctimas. Hablando con Dembala de que le ha dado 13 sacrificios, y que por favor le quite la maldición. Y aunque le da tormenta, Dembala no acepta su sacrificio. Es más, Chucky ya está bien arrugado, reclamándole a Dembala su gran abandono. Diciéndole a Henry que ahora sí, ya se está muriendo. Y de esta manera es como se culmina la primera parte de la tercera temporada. Ya en el siguiente año, ahora sí veremos a Chucky en su lecho de muerte. Más desesperado, tendremos más besos entre Jake y Devon, el miedo de la primera dama y el destino del presidente.